Voy a conquistar tu familia, que no nos digas, vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato me acroba. Me agarro, me agarro de su mano, mi compañía la creo que al pasar feo. Su amor, juro por Dios, que gata perfecta, son cinco gritas como un modelo. Su amor, es el que se pone a enamorar, a nadie le gusta, a nadie le gusta. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando. La que anda bailando. Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando. La que anda bailando. La que anda bailando. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato me acroba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Estuvieron muy cerca! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Fabricio Bustos! ¡Suscríbete al canal! Fabricio Bustos Marcos Volados Estaba bien plantado en su campo para recuperarla Abren el juego con ese pase A ver quién va Cabezazo terrible Bien ahí el arquero, fenomenal Esta no es una tajada cualquiera Termina la primera mitad Nos vamos al descansa River Plate 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Comienza la segunda parte de Te Encuentro Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Pelotazo largo hacia el banderín del córner Arturo Vidal ¿A dónde enviará el balón? Javier Correa Pase largo al hueco Qué buen quite de pelota Con qué rapidez bajó para sudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Bien jugada hacia la esquina Viene con la pelota dominada y la pica Desborde por el lateral A mandar el centro al área Matías Cranevita Recupera la pelota Va el envío al área Aleja el peligro por ahora Pasó muy bien Es una falta clarita mi amigo El arquero la manda lejos El partido sigue 0 por 0 Paulo Díaz No lo deja ni respirar Una marca pegajosa Y hace bien Mariano Es un jugador muy difícil de marcar En cuanto te descuidas Te ganan las espaldas Se la saca de encima Javier Correa River Plate No ha hecho ningún cambio hasta ahora Lindo pelotazo largo por afuera Lindo se encana arriba y cabecea Ahí está el arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Correa Sin problema la atajada del arquero Increíble cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Esto era un gol cantado Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Marcos Acuña Abre muy bien la defensa con este pase Borja Garcés Abre el juego por la izquierda Gran pase al vacío A ver si llega alguien Colo a culo No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le va a venir bien al equipo Atención Así viene el cabezazo Marco Volado La tira lejos de su campa La juega bien hacia adelante Javier Correa La tira hacia adelante Decide abrirla por la derecha Qué buena pelota amigos Colo a culo No baja los brazos Y prueba de nuevo La pelota le quedó servida Gol Allá va a festejarlo con su gente Qué alegría la de estos muchachos Van por delante en el marcador ¿Qué le pasó a este arquero? ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Aprende en el marcador Aprende en Eisericordia En el marcador Consuelo Aprende en el ecuas Aprende en el ecuas Venimos Amigos, se acabó Se terminó Final del partido Bueno, es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo de mala suerte Y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes Nos vamos Señoras y señores Fernando Niembro, Mariano Kloss Les agradecemos haber estado ahí Tengan muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¿Es un factor a considerar a la hora de preparar este partido? Bueno, creo que más allá De lo que El conocimiento que podamos Tener entre Los entrenadores Porque nos hemos enfrentado muchas veces Después son los jugadores Que resuelven en contextos Diferentes, así que bueno Será una serie Una serie Una serie Una serie